Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos acá con una nueva propuesta de lo que es el área educativa, desde el área de salud y acción social. Tenemos el agrado de empezar a convocar lo que es para el curso de cuidadores de adultos mayores. Esto lo venimos gestionando desde el área de acción social con Ramón Nogueira y las directoras para poder bajar nuevamente este curso. Bueno, en esta oportunidad el curso va a ser del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, acá estamos con la coordinadora, Lucina Peliza, que nos va a contar un poquito de qué se trata. Bien, este proyecto lo que busca es articular acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, como atención primaria destinada a los adultos mayores y al cuidado de los mismos. Lo que se espera es que la población y quienes asistan al curso puedan ser conscientes de los derechos que estos adultos mayores tienen, poder respetarlos, promover todo lo relacionado con los derechos y el derecho a la salud, como así también poder empezar a verlos en mayor proporción como seres autónomos que tienen deseos, intereses propios y estimular el cuidado de ellos desde estos principios y valores. Bueno, invitamos a toda la población que se quiera inscribir. Bueno, las fichas de prescripción van a estar en Acción Social. Tienen que tener como requisitos el primario completo y ser mayor de 18 años. Va a ser tres semanas de prescripción. Y bueno, Luc, no sé si querés contar cuándo empieza. Bien, a partir de contar nuestros requisitos, se dirija en Acción Social para buscar la planilla de prescripción. Y ahí nosotros nos comunicamos con ellos para realizar la entrevista propiamente de inscripción. Es obligatoria. Es obligatoria, no puede faltar ninguno de estos pasos a seguir. Y el inicio del curso sería el viernes 8 de septiembre a partir de las 16 horas. Bueno, están todos invitados a que vengan, pregunten, salgan sus dudas y poder informarles más sobre el curso que se va a desarrollar. Los días de cursada van a ser los viernes de 16 a 20 y los sábados de 9 a 16. Con lugar a confirmar, el curso va a estar constituido de diferentes módulos, con diferentes profesionales, como psicólogos, nutricionistas, odontólogos, enfermeros. Bueno, después también va a haber actividades a cargo de las coordinadoras grupales en la realización de cada módulo. Y a su vez va a tener horas de prácticas. ¿Querés contar, Luc? Sí, prácticas. Las horas de prácticas están divididas en tres modalidades. Prácticas institucionales, que se van a realizar en diferentes instituciones del Partido Mejú. Prácticas domiciliarias, cada alumno va a realizar prácticas en domicilios elegidos. Como así también, la última práctica es la comunitaria, en la que se le va a brindar a la población una evolución y conocimientos adquiridos a través de todo el curso. Sí, es de suma importancia que la población que está trabajando en esta área se empiece a capacitar. Va a haber un listado oficial donde estas personas después se van a ofrecer para el trabajo. Una vez realizado el curso, recordar que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene un valedimiento muy importante. Y bueno, que se anoten y los esperamos para empezar a trabajar muy pronto. Bueno, y también es de destacar que seguimos generando políticas públicas para lo que es el área de adultos mayores, que bueno, que venimos con lo que es el centro de día, ahora venimos con este curso. Así que bueno, siguiendo, arreglar con Ramón, generando nuevos proyectos para lo que es la ciudad de Maipú y el partido. También invitamos a la gente de Santo Domingo y a la gente de Las Armas que quiera participar de este curso. Mi nombre es Cristina Saletti, bueno, soy parte del equipo de conducción. En este caso, bueno, la coordinadora general es Lucina. Y bueno, ahí después está conformada en grupo de trabajo por las coordinadoras grupales, que bueno, es mi compañera Malena. Y bueno, también vamos a contar con otro profesional para el acompañamiento de todos los estudiantes e interesados, que es la señorita Brenda Ruiz, que es psicopedagoga. Bueno, queríamos decirles que bueno, además tenemos un personal también compuesto por diferentes profesores en las diferentes áreas y que este curso va a estar al alcance de toda la comunidad, de aquellos interesados, y que no va a tener ningún tipo de arancía, que va a ser gratuito. Y en el caso, bueno, de los exámenes, la función de Brenda, que es psicopedagoga, va a ser sumamente indispensable, ya que bueno, va a acompañar en todo lo que tiene que ver con las inquietudes por ahí de que tengan los estudiantes en relación a, bueno, lo que tiene que ver con los trabajos que tengan que tener los chicos pedagógicamente o adultos. Y bueno, nosotros también vamos a estar en disponibilidad para poder llevar a tener una formación, bueno, idónea, digamos, en lo que tiene que ver el desempeño de la carrera, lo que es el curso de cuidados domiciliarios. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Antes lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la haces en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Muy buenos días a todos. Estamos acá en el Polideportivo Municipal para informarles que nuestra Secretaría de Deportes y Recreación tiene la linda y grata noticia de presentar todos los materiales que hemos recibido por medio del programa Nacional Habitat. Tenemos elementos de distintos deportes como el básquet, el handball, educación física infantil, actividades especiales y hockey. Así que bueno, estamos muy contentos junto con la abuela, el Secretario de Deportes, de poder brindarle a la comunidad todos estos elementos a nuestros alumnos que bueno, a partir de hoy van a ser ellos los protagonistas de poder usar este material. Y contarles además que estamos trabajando conjuntamente con los arquitectos para lo que van a ser los playones que van a estar acá en el Polideportivo y el playón que se va a desarrollar en Plaza Quintana. Asimismo, la semana pasada estuvimos junto con Nahuel y Agustín Hacha, el arquitecto de nuestro municipio, reunidos en Buenos Aires con la empresa que se va a dedicar y nos va a guiar en lo que va a ser la construcción de la cancha de hockey sintética. Que bueno, próximamente estaremos con más noticias sobre eso, pero bueno, ya cerrando un poco esa tratativa de ver cómo es nuestro suelo, cómo se va a trabajar sobre eso. Y bueno, la verdad que muy contentos y bueno, queremos agradecer a nuestro intendente municipal por darnos esta posibilidad de presentar los distintos proyectos y que bueno, junto con nuestro gobierno nacional puedan desarrollarse. Así que bueno, invitamos a toda la población a que se siga sumando nuestras actividades de la Escuela Municipal de Deportes que bueno, hoy contamos a su vez con más material para que ellos puedan desarrollar las actividades. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Esta semana queremos invitarlos nuevamente a lo que ya llevamos adelante desde la Secretaría de Cultura, este tradicional ciclo de música popular que lleva 12 años en nuestra comunidad. Y bueno, en esta fecha, una fecha que hace al folclore, una fecha junto a Ángela e Irene, que vamos a vivir el sábado 19 a partir de las 21.30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Realmente una alegría poder compartir un escenario, poder estar, tenerla, contar con la presencia de Ángela e Irene, con su gran trayectoria en el folclore a nivel nacional e internacional. Así que esperando que toda la comunidad Maipú, como siempre decimos, se vuelque, vaya a apreciar los artistas que con tanto cariño pensamos para que la comunidad pueda compartir y apreciar. Y formarnos también en este culto a la música, en este profundo sentir que hace al folclore en una noche del ciclo de música popular Maipú en concierto. Le vamos a contar un poquito de la vida de Ángela e Irene, esta cantante, Ángela e Irene Gola, que comienza su carrera profesional en General Pico, ella es pampeana, identificando desde sus comienzos, se identifica con el estilo del folclore. Llega a Buenos Aires en 1975 y tiene un madrinazgo de la gran artista Mercedes Sosa. En 1977 gana el Festival de la Canción de Cosquín con el tema Cruz de Quebracho. En el 79 graba con quien sería uno de sus grandes maestros y compañeros y un gran amigo que es Ariel Ramírez. Con él, bueno, dedica gran parte de su vida artística a recorrer el país y diferentes escenarios. De esa relación musical surge su primer trabajo de larga duración. Ariel Ramírez presenta a Ángela e Irene, se llama El Material, y este trabajo la instala definitivamente en los grandes escenarios de la capital y del interior. Bueno, hay mucho para contar de su trayectoria y de su arduo trabajo, pero lo que creemos que es fundamental, que vengas, que te sientes cómodo en las butacas del teatro, que aprecies y que disfrutes de otros de los grandes momentos del ciclo, junto a Ángela e Irene este sábado 19 de agosto a las 21.30 horas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias.